¡A la pódroma, la paleta! Contagiado de la naturalidad y la alegría que la niñez transmite, el gobernador José Rosas Aispuro Torres convivió con estudiantes de primaria de la anexa a la normal, quienes fueron los primeros en disfrutar de la recién rehabilitada área de juegos infantiles del Parque Guadiana. A mí me parecen chidos, hay muchos juegos por acá y por acá y por acá. Que muy bien por ellos, si no, no tendremos alegría y diversión. Qué bueno que nos pusieron estos juegos porque todos nos estamos divirtiendo mucho. Más bonito, más remodelado y más práctico. Porque jugar es divertido y estudiar es aprender. Gracias por construir nuestros juegos, se los agradezco. Esta área requería ya una remodelación y el gobierno del estado se comprometió a ello, no solo por ser un lugar de juego para las niñas y los niños que asisten al parque, sino por la necesidad de contar con mejores espacios que contribuyan a la convivencia familiar y la formación de jóvenes en un ambiente más sano. Que disfruten este espacio, esto es de ustedes, es de las familias de Durango y por eso hoy lo abrimos para que todos puedan aprovechar y disfrutar en este bonito lugar, en el Parque Guadiana de nuestra ciudad de Durango. ¡Gracias!